Desde este espacio habitual para el gremio promocionan servicios y estilos de vida saludables. Esta vez Cienfuegos dedicó a la atención primaria de la salud el festival P.U.V.C. La Ciudad, la Salud y la Vida. Ya en su segunda edición el evento propició a los profesionales mostrar las ventajas de un programa cercano a las comunidades y a las familias. En coordinación con los promotores, con los sectores, con las demás instituciones, el gobierno, con el pueblo, que al fin y al cabo entre todos es lo que se genera la salud, sin ese resultado final es la salud que se desarrolla. Ya es un aseguramiento, ya es un aseguramiento tanto logístico como personal para poder tener aquí a las personas, dar una buena representación aquí, tenerla y trabajar en los policínicos. Este parque que es de ustedes también, el árbol de la salud, las cosas que ustedes hacen aquí es digno de reconocer, de destacar y de generalizar en años de ciencia, de innovación y tendremos que seguir haciendo cosas diferentes. Múltiples iniciativas expuestas aquí mostraron el cotidiano que hacer de las áreas de salud en el territorio, del que conocieron al detalle el viceministro de Salud Pública, doctor Reynol Delfín García Moreira y miembros de la Sociedad y Grupo Nacional de la Medicina Familiar. De igual manera estuvo la representación de quienes han llevado el programa sanitario fuera de fronteras. Fue una experiencia muy linda, nuestro trabajo comunitario de llevar la medicina familiar era en las propias serbas del Amazonas, en helicópteros, en lanchas, por el río Amazonas, con las tribus que quedaban ahí todavía, los Yanomamis, nunca se me olvida eso. Y después en el estado de Bolívar, me desempeñé también como médico de familia, llevando la experiencia de Cuba hacia la República Bolivariana de Venezuela. La primera misión fue en Haití, en medicina familiar, una misión muy bonita en el 2001, que ahí me fui a la isla Lago Nave, trabajando directamente, donde se higienizaron los pueblos, asentamientos rurales. El festival POVC de la Ciudad de la Salud y la Vida reconoció el aniversario 39 de concebido el programa de la medicina familiar en esta jornada de celebraciones junto al pueblo, por el que Fidel y de hoy materializó la experiencia que ha contribuido a salvar vidas y preservar salud. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.